¡Muy buenas a todos! El día de hoy vamos a probar un juego para ser detectives, pero no un detective normal, sino un detective paranormal. Les explico, un señor muy amable me ha dejado en una casa con una niña endemoniada y tengo que descubrir cómo detenerla. Además, además, el juego detecta mi voz y todo lo que digo, aunque solo en inglés, así que tengo que permanecer silencioso si no quiero que la niña endemoniada me culee. Sin más, les sigo con el video, siganme todos mis redes sociales que están acá abajo en la descripción y denle like, suscríbanse, etc. Ya se lo saben, los dejo. ¡Ay, qué puto miedo a la casa! Por eso, ¿lo tengo que investigar lo del coso este roto? ¡Me habló! No te asustes. ¡Sé lo que eres! ¡Eso no es solo una niña, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Me recuerda a la película esta! ¿Cómo se llama? ¡Actividad paranormal, mamón! Ah, ya sé cuál es. Hay una luz prendida aquí, mira. Me imagino que tengo que ir a apagar todas las luces, ¿no? ¡Tu puta madre va a ir a ese cuarto! Obviamente es mujer, le gusta lavar ropa, pero yo no voy a ir ahí. ¿Niña? ¿Quiero? Se fue la hija de puta. No me quiero dar la vuelta, güey. ¿Hello? ¡Ay, no! Niña, así no se usan las toallitas húmedas. ¡Niña! ¡Niña, está todo bien, niña! ¡No! Tu papá no me dijo que eras, este... ¿Sabes? ¿El diablo? Ok, ahora sí me puedo comunicar. ¿Hello? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás amable? Tranquilos, vamos a ver las cámaras. Y nada raro va a aparecer aquí. ¿You find email? ¿Tú encuentras email? Es que tengo que buscar el email. ¿Será que está arriba de nuevo? Tengo miedo, güey. Y tú que me ves cara de que estoy muy... Tú me ves cara de que... Me estoy cagando. Me estoy cagando. ¡Show yourself! ¡Ah! Se me salió el laqueta, ¿no? ¡Show yourself! ¿Puso que dos? ¡Pendejos! ¿Qué hicieron? ¿Qué me hicieron hacer? ¿Qué me hicieron hacer? ¡Es una broma! ¡No te muestras! ¡Fuck you! Ok. 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 No pasó nada. No pasó nada, muchachos. No. Yo hago lo que quieras. Yo hago lo que quieras. Yo me pongo aquí en la esquina. Me pongo contra la pared si quieres, güey. Yo hago lo que quieras. Prendí la luz y me dijo. No. Mantén esta luz apagada. ¿A qué hora se va, güey? ¡Fuck me, fuck me! Oh, no, hermano. Oh, no, hermano. Oh, no, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi culpa ¿Qué quieres? Justicia dice que quiere Ah, mira, habla por la tele ¿Me puedes ayudar? Apaga las luces donde me veas en las cámaras Ok No sé por qué le estoy haciendo caso a una niña que está endiablada Arriba están unas luces encendidas Ok Hay que hacerle caso, hay que hacerle caso Supongo O sea Yo siento que lo que detiene El demonio es que las luces estén encendidas El demonio quiere que las apague Para que me coma, y yo como pendejo wey Y la apago Show yourself Pendeja, no, si no era Me Ay Fue un sueño A mí y yo, ¿quién me lo manda? La neta, sí le jugué bien al vergas en ese Leave me Leave me Go away Go away Uy, sí funcionó Sí funcionó Sí, Jesucristo Yo, wey Otra vez No, ya no Go away Go away Go away Go away Go away No, ya no soy Jesucristo Go away Ya no funcionó Ya no funcionó Go away Creo que solo me abrazó Aquí está la Aquí está la contraseña Es Mark 2009 No hay problema Para la bandería Vamos Y Y ya Claro, claro ¿Y la contraseña ahora? Go, wey Go Hija de puta Hay cinco niños Digo, hay cinco demonios dentro de la niña, ¿no? Esta la apago Esta la enciendo Ay, me estoy cagando las patas, amigo Dos doble Está tocando el piano Oye, es buena tocando el piano A pesar de donde verga está el piano Niña del diablo Kido of the devil Show yourself Hoy vengo a follaros Go away Go away Go away No te creas No vengas Go away, motherfucker Go away ¡Ah! Padre cielo que estás en lo nuestro Santificado sea tu 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 name Es este 8K A la verga Pues cuántas son Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea el nombre Venga, nosotros estoy rey Jesus motherfucking bitch Jesus have power Jesus have power Jesus have power Go away Jesus have power Jesus have no power Jesus Jesus no tiene poder Oh shit Me respondió, güey O sea, me dijo Tu pinche diosito me la pela, güey What? Nay, nay, nay O sea, ahí no puedo Oh, la puta madre Oh, la puta madre Oh, la puta madre Ah, mi cabeza, hija de puta Go away No Ah, hija de puta Ah, mis patitas 8PM y un minuto Creo que no le tengo que hacer casa No 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 voy a voltear No voy a voltear No voy a voltear No No Vergas ¿Viste cómo empezó a mover todo? Ahí está Era mayúscula Era mayúscula Rachel May Es realmente bueno conocerte, Mark ¿Te gustan? No El papá andaba de puto El papá andaba de puto Pero eso que tiene de malo Ok, sí Básicamente El señor se hacía pasar por menor de edad Le hablaba a chicas menores de edad De 14 años menos No sé cuánta era la edad Las conocía en lugares Este Solitarios Para que estuvieran solos Y Pues bueno Ya se imaginarán, ¿no? Era un padre Pero no un padre de familia Entonces no es su hija No sé si sea su hija o no A mí se me hace, güey Que las mataba O sea, yo creo que el papá las Y luego las mataba Entonces como de tanto hacer esa mamada Le entró un chamu Un chamuco a su hija No El papá Mira hijo de tu pinche madre Ya tengo pruebas Vas a ir a la cárcel Vas a ir a la cárcel, desgraciado Tu hija tal vez sea el demonio Pero tú eres peor que eso Maldito enfermo de mierda Son eran niñas Son eran niñas Arigato Kodayimasu Arigato Shonen Desune He intentado contactarte Pero no he respondido Ninguna de mis llamadas He estado muy preocupada Acerca de tu estado mental Es importante para ti Seguir tu medicación Por favor Señor Sakamoto Visítame pronto Y manténganse En su tratamiento Cuídese Está loco el señor Arigato Koshima Daisuki Desune Toshiba Yo creo que el pedófilo este Ya está en otro país Me dejó en la casa Para que la niña endemoniada Me mate a mí En vez de a él Todo era plan Del maldito pedófilo Pero parece ser que Que el señor Tiene problemas mentales No Cristo tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Suena a que se están Cogiendo a alguien En la otra habitación Es esta puerta ¿No? Es esta puerta Es esta puerta No mames Fue él Todo este tiempo Oh shit Puta señor de mierda Aléjese de mí Desolado en el departamento El frío cuerpo Del detective El segundo investigador Fue rápidamente silenciado La horrorífica verdad Era clara El señor Sakamoto El padre de Sofía Había sido El creador Detrás de su hija No fue el mismo papá Wey La desaparición Y el homicidio De otras diferentes Chicas Yo Yo hice mi trabajo Encontré a las niñas Yo no soy policía Para haber arrestado A aquel pendejo Yo era Detective wey Y encontré a las niñas Yo las encontré Muertas Pero las encontré I guess it's true though We're just like Pluto We're just like average Joe With arms and stand That's moved on new dose And we're so slept on I slept on a futon From age of 7 To 12 And you know what I gotta move on So don't hold back Amén I Amén Gracias.